Un saludo. En el objeto de aprendizaje de hoy hablaremos de la morfología de las bombas centrífugas. Mi nombre es Amparo López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo que pretendemos es conocer en la máquina centrífuga qué papel juega cada uno de los elementos que hay dentro de la misma. Puesto que la máquina es un elemento electromecánico pero a los ingenieros hidráulicos nos interesa la proporción de presión y caudal que proporciona ese elemento, valga la redundancia, a través de su curva motriz. Por lo tanto empezamos conociendo la bomba. La máquina centrífuga es una turbomáquina que quiere decir que proporciona el caudal de forma constante desde la entrada llamada aspiración hasta la salida llamada impulsión. Siempre hay un elemento móvil que transmite la cantidad de movimiento al fluido, al agua. Ese elemento móvil es fundamental en las turbomáquinas y se llama el rodete. Siempre trasiega un flujo incompresible puesto que no son máquinas térmicas sino que son máquinas de fluidos. Y lo más importante en ellas es la dirección que tiene el flujo a la entrada en la dirección axial a la salida perpendicular al mismo en la dirección radial. Por eso se llaman máquinas radiales o centrífugas. De manera que el flujo entra en la dirección del eje y sale perpendicular al mismo. Frente a ellas existen otras máquinas. La máquina axial donde el flujo entra en la dirección del eje y sale en la dirección del eje. Y la máquina diagonal donde el flujo entra en la dirección del eje y sale en una dirección cualquiera entre paralelo y 90 grados. La máquina de la que vamos a hablar en este momento es la máquina centrífuga también llamada máquina radial. Esta máquina puede generalizarse por ejemplo con el esquema que tenemos aquí. El elemento fundamental es el rodete. En este caso el flujo entra en esta dirección y sale en la dirección perpendicular. Por eso esta es una máquina centrífuga que sirve para dar presión al fluido. Para trasllegar un fluido de manera que conforme avanza en el rodete recibe más presión. Las partes fundamentales son la aspiración donde irá la tubería de aspiración. Por supuesto el rodete que es el elemento motriz. El más importante en la generación energética de la máquina. El caracol donde se recoge el fluido que sale. Y finalmente la impulsión. Existe otro elemento no presente en esta máquina que se llama el difusor. Que presentaremos a continuación. Además de los elementos hidráulicos. Existen otros elementos electromecánicos. El eje, los rodamientos, el motor, los cerramientos, las prensa estopas. Que juegan su papel fundamental en el funcionamiento completo de la máquina. En la aspiración encontraremos la cámara de aspiración. Es importante que el flujo entre como se espera. En la dirección axial. Y no tenga pérdidas que favorezcan la cavitación. Puesto que es uno de los puntos de menor presión en la instalación. En el rodete el fluido gana presión. El fluido varía su velocidad. Y es el responsable de la transformación energética en la máquina. Transmite su momento cinético. Y tiene diferentes velocidades. De manera que las partículas. Adquieren mayor presión. Conforme avanzan en el rodete. Entran desde la zona central. Y salen hacia la zona exterior. Con la fuerza centrífuga que les impulsa la máquina. Fuera del rodete. Todos los elementos son fijos. Nos vamos a encontrar a veces con un elemento que existe o puede no existir. Que se llama difusor. No es obligatorio en las máquinas. El objeto del difusor es dar más presión. Pero se disminuye la velocidad. De manera que el difusor no puede ser infinito. Tiene que tener un cierto tamaño. Algunas veces. Todavía para dar más presión. El difusor se dota de álabes fijos. Que por choque. Transmiten aún más. Acción. A las partículas. Detrás del difusor. Se encuentra el llamado caracol. O cámara espiral. Que sirve para recoger. Todas las partículas. Con un criterio de velocidad constante. Normalmente. Y sacarlas hacia la impulsión. Por eso. Su sección va creciendo. Porque cada vez recoge más partículas. Todas ellas. Constituyen el cuerpo de la máquina. En esta imagen. Observamos. Una máquina seccionada. En la cual. El rodete. El difusor. En este caso. Con álabes fijos. Y el caracol. Se encuentran presentes. En todas las partes de la misma. Tenemos otros elementos. Para el completo funcionamiento. De la máquina. Aquellos que sirven. Para el control volumétrico. Para que no tengamos fugas. Y aquellos que sirven. Para. El funcionamiento. Eléctrico. Y electrónico. Del accionamiento. Los elementos. De control volumétrico. Sirven. Para impedir. Las pérdidas. Internas. Dentro. De la máquina. A través. De los cierres labenínticos. Externas. Hacia. Fuera. De la máquina. A través. De las diferentes. Empaquetaduras. Y sellos mecánicos. Para que no se produzcan. Fugas. En ese fluido. Que está. A gran presión. Los sistemas. Eléctricos. Y electrónicos. Sirven. Para el accionamiento. Arranque. Movimiento. Parada. Regulación. Y control. De la velocidad. De la máquina. Y son elementos. Que aunque no son. De carácter hidráulico. Fundamentales. Para el correcto. Funcionamiento. De todo. El conjunto. Al final. Nuestra máquina. Transmitirá. Energía. Al fluido. A través. Del rodete. Debido. A todos. Los elementos. Ya dispuestos. Concluyendo. La máquina. Centrífuga. Es una de las. Más. Utilizadas. En los sistemas. De distribución. De agua. Y otros. Los fluidos. Y proporciona. Grandes presiones. Según se utilice. Las partes. Aquí descritas. Van a hacer. Que el fluido. Desde la aspiración. Hasta la impulsión. Circulando. A través. Del rodete. Difusor. Y caracol. Salga. Con más presión. Con la que entró. Para así. Poder cumplir. La ecuación. De Bernoulli. Que. Requiere. Sistemas. Sin duda. Este tipo. De máquinas. Es muy. Utilizada. Y habitual. Sobre todo. Con aguas limpias. Donde proporciona. Grandes presiones. Y no se obtura. Espero. Que. El objeto. Os haya sido. De interés. Un saludo.